Según cifras del Ministerio de las Tecnologías, en Colombia el 64% de las familias tienen acceso a internet, el 72% tienen un smartphone y el 75% cuentan con un plan de datos. Hoy la comunicación que se haga a través de las redes sociales no solamente está arrollando a los demás medios, sino que cada vez va a tener más poder, pero también va a tener más riesgos y va a tener más peligros, porque las redes sociales amparan mucho lo anónimo. Los medios digitales son hoy los más innovadores para comunicar sin dejar de lado la televisión, radio y la prensa, entre otros. El reciente estudio que se acaba de hacer en Bogotá dice que el 44% de la gente se informa por televisión, el 32% se informa por redes sociales y a la radio que yo valoro mucho le están poniendo únicamente el 13. De quienes usan internet, el 96% lo hacen para conectarse con sus seres queridos, el 34% se conecta para hacer consultas en los portales de gobierno nacional o locales. Antioquia es uno de los departamentos pioneros en accesibilidad a internet libre.